Gracias Brenda, muy buenas tardes. Así es, y tras este enfrentamiento, pues fue el titular de Fuerza Civil de Nuevo León, Gerardo Descamilla Vargas, quien confirmó estos hechos, por lo que mencionó que se activó la Operación Muralla, en la cual ya participa el Ejército, la Guardia Nacional, Fuerza Civil, así como policías municipales. Detalló que en estos hechos murió una mujer y otra más resultó lesionada, así como dos policías heridos también durante este enfrentamiento. Aseguró que también ya hay una persona detenida por estos hechos y pues en el lugar comentó Escamilla Vargas que se aseguraron armas y un vehículo, por lo que la Fiscalía General de Justicia ya se encuentra realizando la investigación correspondiente para esclarecer estos hechos.